Música Quiero reiterar esta mañana aquí el compromiso inequívoco de la Junta de Castilla y León de mantener nuestro actual modelo de sanidad pública, universal, financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de los recursos de asistencia sanitaria. Un compromiso que, como digo, quiero compartir con los profesionales y agentes del sector reunidos en esta jornada. En primer lugar, esta estrategia constituye, sobre todo, una apuesta por garantizar cada vez mejor los derechos de los pacientes crónicos, su accesibilidad al sistema público de salud y, por lo tanto, la mayor equidad dentro de éste. Este cambio que queremos impulsar de forma más decidida a través de la estrategia que hoy presentamos va a afectar a todos los niveles del sistema. En primer lugar, a la atención primaria. Pretendemos que la atención se preste fundamentalmente en el domicilio y en el centro de salud, de forma que la atención primaria asuma ese papel protagonista en el seguimiento de los pacientes y de sus familias. En segundo lugar, en los recursos hospitalarios. Estos han de adecuarse a las condiciones y necesidades de los pacientes crónicos, lo que implicará también nuevas competencias y roles por parte de los profesionales sanitarios. En tercer lugar, los mecanismos de coordinación entre ambos niveles de asistencia. La estrategia prevé, a este respecto, la puesta en marcha de unidades de continuidad asistencial que facilitarán un acceso y una gestión más ágil de los pacientes crónicos entre los dos niveles asistenciales. En cuarto lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, la integración con nuestro sistema de servicios sociales.